En 3, 2, 1, calle 7 Y de esta manera empieza el duelo submarino, la segunda competencia de la tarde de hoy Recordemos que ya el equipo de la Fiebre Amarilla se llevó los primeros 100 puntos de la tarde Y acá están en juego 200 puntos, Alejo sale, Enrique también Ahora tienen que ir rápidamente a tocar la campanada Y Enrique da el primer punto para el equipo rojo que sale adelante Tratando de ganar esta segunda de la tarde de hoy Mucha velocidad al momento de atravesar esas ratoneras También tienen que tener mucho control ya que hay una parte que está totalmente sumergida bajo el agua Acá esta parte de la ratonera clásica pero ya un poquito más resbalosa Puede también permitirle un poquito de facilidad a los competidores para atravesarla Y la corrida al final para dar la campanada La primera es del equipo Escarlata Y ahora nos preparamos para ver el siguiente enfrentamiento femenino Que será entre Monika Lee y Lisette del equipo rojo El equipo de seguridad de Juárez es listo y esto inicia en 3, 2, 1, calle 7 Me llamó mucho la atención ver en el enfrentamiento pasado la velocidad de cada uno de los participantes Pero al final creo que se definió por la técnica que usaba cada uno de ellos El señor Enrique salió, fue de pie y pudo avanzar más rápido Mientras que salió Alejo de frente, Lisette y Mónica haciéndole de la misma manera Corren a toda velocidad y... ¡Epa! Photo finish acá No sé qué le estaba pasando a Mónica Creo que algo con los lentes Y Lisette le metió el turbo al final Vamos a verlo en photo finish Mónica venía reída Lisette venía concentrada Pero... Mónica se lleva el punto por microsegundos A ciegas casi Mónica Lee venía confiando en su instinto De donde estaba la campana Oye, casi le pasa a la que me pasó a mí anoche, Juanda Pero bien, el punto es para el equipo amarillo Aquí está claro Vemos que Mónica da primero la campanada Así que se empata el marcador con una campanada, Juan David Vámonos en este momento a un tercer hit Que va a ser el señor Marc contra Rave Y esto arranca en 3, 2, 1 Calle 7 Inician estos dos competidores que son sumamente ágiles El marcador está empatado a una campanada Y acá uno de ellos se encargará de realizar ese desempate Y poner adelante a su equipo Dos técnicas totalmente diferentes Los dos salen prácticamente a la vez Pero la velocidad de Rave le permite dar el punto al equipo amarillo Que ahora está adelante Nuevamente veo lo que hablaba en la técnica El señor Rave sale con los pies por adelante Ahí está Ah no, 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 no Salió de frente Era Marc quien venía con los pies por delante Pero Rave sale aparentemente un poco más rápido Segundos antes Y eso le permite dar esta campanada Técnicas distintas Cada una la usa a su preferencia Lo cierto es Que el marcador Va 2 a 1 Del equipo amarillo Y este próximo reto Arranca En 3 Oye, cómica se ve Grace con esas gafas allá Pero bueno, venimos En 3 2 1 Calle 7 Inicia el siguiente duelo femenino Y son Grace por parte del equipo amarillo Y Nati por parte del equipo escarrata Ambas van muy parejas Ambas en la parte superior Oye, que velocidad le ha metido por allá a Nati Para salir de esa ratonera Parecía como un tiburón al momento De atravesar esta parte del circuito Campanada del equipo rojo Impresionante la velocidad Me parece a mí que le metió por allá El pequeño pony en la parte superior De la estructura Miren acá Va zigzagueando rápidamente Como si nada Y sale rápidamente a buscar Esa campanada Dejando a Grace Que ya al momento de salir de la piscina Se dio cuenta que era Imposible prácticamente Alcanzar a su contrincante Y el marcador se vuelve a empatar A dos campanadas Y ahora el enfrentamiento Será entre Enrique y Alejo Se invierte en los carriles Y este reto inicia En tres Dos Uno Calle Siete Empate el marcador en este momento Veamos quién de los dos puede darle Esa ventaja tan valiosa A su equipo Enrique Ciud que va allá en la última parte Alejo que le mete velocidad Viene saliendo Alejo Enrique muy parejo Sube los dos a la plataforma Y por velocidad Uy Enrique Muy seguido Alejo Pero Enrique Pone esa Tercera campanada A favor del equipo rojo Vamos a ver Alejo aprieta En la última parte del circuito Pero nuevamente Enrique saliendo de pie Puede retomar Pareciera Que es clave aquí La salida A la parte Donde salen de la ratonera No que tan rápido Hacen el circuito Sino Cómo salen de ella Discusiones Vemos aquí En el campo de batalla Entre el señor Adrián Y el señor Alejo Tal vez Tal vez algo le estaba Reclamando el señor Adrián Importante sería saber Qué recomendación Le estaba dando usted No que le estoy diciendo Alejo que está perdiendo Un par de segundos Mirando a Enrique O sea lo mira Y en eso que lo mira Pierde unos tres segundos Mientras Enrique está Estocado en su carril Y si Alejo ya es un competidor Con experiencia No debería estar viendo Al señor Enrique entonces Claro que no No debería estar viendo Siento que está perdiendo Por mirarlo Simplemente Es mucho más rápido Que Enrique en la jaula En la ratonera Bueno palabras Del señor Vaquero Y la recomendación Para Alejo fue No mirar a Enrique Dentro del circuito Que se concentre En lo suyo Vamos al próximo Hit Mónica Contra la teacher Que arranca En tres Dos Uno Calle siete Inicia el siguiente Duelo femenino Entre la profe Y la reina china Mónica Lili Metiéndole velocidad Ambas salen al mismo tiempo De la parte Inferior De la jaula Pero Mónica va rápidamente A tratar de salir A sumar un punto más Para el equipo amarillo Pero la profe también Atención con este pique De velocidad Mónica Lili cerca La profe también Pero la campanada Es amarilla En manos De Mónica Lili Ahora al parecer Si le metió La velocidad necesaria Al pique de La corrida Hacia la campana Y aquí estamos viendo La repetición La parte crucial Es esta La salida De la jaula Al momento de salir Ahí se pueden perder Uno o dos segundos Importantísimos Y quien tiene La mejor estrategia Sale Con la ventaja Hacia la campana Lo cierto es que El marcador está Empate a tres Y los encargados De desempatar esto Son Mark y Reif Y este reto Entre ellos Inicia En tres Dos Uno Calle siete Arranca este reto Que como dijo bien Marco Sería el reto Que le da La diferencia Para irse arriba Cualquiera de los equipos Reif y Mark Muy parejos En esta parte Del circuito Salen cada uno De ellos Mark sale con los pies Para el frente Reif de cabeza Pero cómodamente Reif Se frena Epa Consigue la campanada Pero Mark Venía de cerca Se enoja por acá Mark Tal vez Por la burla De Reif Reif le hace señas Allá que no le escucha Que tiene agua En los oídos Lo que si es cierto Es que Reif Quiso Hacer su morisqueta Y todo Ahí antes de llegar A la campanada Y a Mark No le gustó En lo absoluto Pero tranquilos señores Que esto Podrá resolverlo En los próximos hits Venimos con el próximo Nati Contra Grace Y esto arranca En tres Dos Uno Calle siete Nuevamente Nati Contra Grace Vamos a ver Cómo se da Este reto femenino El marcador está Cuatro para los amarillos Contra tres Del equipo Escarlata Y ahí van las dos Metiéndole velocidad Rápidamente Ambas muy parejas El momento de la salida Es importante Ambas van a salir De la piscina Vamos a ver Que esto va a ser Lo mejor El pique de velocidad Entre ambas Y la campanada Es roja Y el marcador Se vuelve a empatar Un reto muy parejo Las campanadas estuvieron Muy cerca Una de la otra Pero Esta es la parte crucial Salir De la jaula Y comenzar El recorrido Hacia la campana Es Lo que determina Que competidor Se lleva Ese punto Para su equipo Y ahora Vamos a ver El duelo Nuevamente Entre Enrique Que ha resultado Ser más veloz Que la nutria De agua dulce En este reto Acuático Y Alejo Vamos a ver Si logró Hacerle caso A los consejos De sus compañeros Y este duelo Inicia En tres Dos Uno Cambio comercial Quédense con su aire Muchachos Porque al volver Seguimos con más Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo